¡Suscríbete! ¡Volace, rata! Pinchin tequila, pierdo de mata, cocínate a piedras ¡Volace, rata! ¡Me están subando! Baño de agua, apestas al chango ¡Volace, rata! ¡Volace, rata! ¡Volace, rata! Pinchin tequila, pierdo de mata, pico a brazo ¡Volace, rata! Sorrinhos de coca, no más que haces, no más que queres ¡Volace, rata! Foco a roxo, pierdo linhas, vida loca ¡Volace, rata! ¡Me están subando! Bañada en agua, apestas al chango ¡Volace, rata! ¡Volace, rata! ¡Volace, rata! ¡Volace, rata! ¡Volace, rata! ¡Volace, rata!